¡Soldado, pasa! ¡Acarjuta! ¡Parte, chulito, hombres! General Patagaya, acá en casa, ¿parte jamati? ¿Cómo está? ¿Cuál parlitato, hombres? ¡Añchit! ¡Anur jamara calcatea esquerismo, hombres! ¡Con jamás quis batallón chile pataja! ¡Arzul! ¡Ah! ¡Batallón chile pataja, walikiske, hombres! ¡Soldado, hadichos, lio keu, hicharma, hajiwayat, uniztabayi! ¡Parawayo, nakao, jiu, katao, abjatan, hombres! ¡Takik unas walikiske, un general Patagaya! ¡Walik, buka, han sirio en rojo calla, abjig, hombres! ¡Soldado, pasa! ¡Comas, asú, abu, ya cito, hombres! General Patagaya, ¡Maisirisma! ¡Axirisma! ¡Soldado, nakao, waliyak, atapjiwa! ¡Varumen, nakapat, pliakise! ¡Vago, nakapat, pliakisevje! ¡Arkana, kapatakisevje! ¡Ug, xirisma! ¡Heneral Patagaya! ¡Kamustá! ¡Walparlitaat, hombres! ¡Mais, hombres! ¡Apallón chile pata! ¡Axir! ¡Istal, ptú! ¡Aro, seba! ¡Soldado, pasa, pinto, naka! ¡Sumistabjet, hombres! ¡Haron, ron, púrpo, ron, pikiotron, kaphanian, hombres! ¡Kumán, marcasan, okutó, ay, haphaniani! ¡Ukan, palya, pal, tó, xiphaniani! ¡Are, conkito, hombres! ¡De queсят, hombres! ¡Que moné, general! ¡Ay, gu, mi, general, pancataya! ¡Get, be, general, pancataya! ¡Mi, general, pusiésevjean, pancataya! ¡Mi, general! ¡Buena kaphan! ¡Varvean akaman piza! ¡Wu van akaman piza! ¡Van con akaman piza! ¡Picina akaman piza! ¡H con akaman piza! ¡Y, que es ja, fatau, hombres! ¡Soldado! ¡Ate charnicam! ¡Ale, mitt, olhos! ¡Ay, jatarse! ¡Alí, gu, general, pancataya! ¡Gracias! Un saludo, el Regimiento Real Cumano 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 A ver, soldado neca, atención, ¡Rrrrrrr! ¡Chú! ¡Chú! ¡Coro! ¡Chú! ¡Este está! ¡Chú! ¡Eso, cara! ¡Anchitarraque acá! ¡Hinchulaguay puras! ¡Soldado neca! ¡Nome me! ¡Ren! ¡Nome me! ¡Ren! ¡Nome me! ¡Ren! Con permiso, señor presidente, se presenta el equipo Caprichosos ¡Bravo! ¡Acayo Cañarca! ¡Chacapichos en Buclada! ¡Bravo! ¡Un aplauso por Adán! ¡Chacriachi! ¡Chacriachi! ¡A ver! ¡Bambu sasir! ¡Sipro chinellos! ¡Dos! ¡Dres! ¡Lerabham el ancha! ¡Chú! ¡Ya! ¡Hotam! ¡Ya anyuthe! ¡Chú! ¡Chú! ¡Caharap! ¡A ver, warmi! ¡Amuk tayam! ¡That's so powerful! ¡A ver! ¡A ver! ¡Val ojo! ¡Dres! ¡Nos! ¡Besant! ¡Besant! ¡Ah! ¡Lah jam, lo gado! ¡Ah! ¡Mas gado! ¡Dres! ¡Val! ¡Kuién! ¡Hğer! ¡Song! ¡Song! ¡Nos! ¡Song! 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 listo Pichonaga al hombro Pichonaga seguimiento Tarcha presidente Ayutaka Guberna Kaga dos de mando a la una dos tres ...ya ya 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 vous tout ... ¿Y tu te da un sapuble al club? ¡Pura Zahona, mi te da un sapuble al club! ¡Pura Zahona, tu! Un voto a clase. Gracias. Gracias por ver este video. ¡Ah! ¡Cuélvela del Estado Múrichos Cultural! ¡Señores Pó…! Aquí está presente Y a Niña Áñez Señor Murillo Ya sabes como soy Señores públicos Hombres, aquí está El Pumari Ah, perdón, perdón Había sido el Mutín Señores públicos Mi plan de proyecto es ¿Quiénes? ¡Oh! Ya sabes ¿Quiénes notifican? Tienes fechas ¡Eso! ¡Carlico, joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!